30 fueron para el Partido Revolucionario Institucional, según los resultados que tenemos hasta el momento. Esto fue precisamente cómo está hasta el momento Saltillo. Javier Díaz González con el 43.77% de los votos. Sí, y Alejandra Salazar, la morenista, con el 35.76% de los votos. Es decir, una diferencia de 8% es entre la candidata de Morena y el candidato del PRI. Una diferencia menor a la que hubo en la anterior elección entre Chema Fraustro y Armando Guadiana. 174 mil votos en total los que tiene hasta estos momentos contabilizados Javier Díaz. Vamos ahora con otro municipio más, uno de los grandes también, que es el municipio de Torreón. Era un municipio que estaba muy cerrado, muy discutado. Y también las encuestas en estos momentos favorecen al candidato del PRI. El PREP. El PREP favorece a Román Alberto Cepeda. Ahí estamos viendo en pantalla con el 46.54% de los votos que representan 168 mil 863 contra Samir Fernández con un 39.35%. Él representa al partido PT Morena y tiene 142 mil 790 votos, primero y segundo lugar. Y la diferencia casi igual que en la de Saltillo es del 7% en este caso entre un candidato y otro. Bueno, y también se eligió alcalde en la región centro de nuestro estado, en la ciudad de Monclova, gobernada hasta la actualidad por el PAN, el doctor Mario Dávila, que intentó la reelección como lo intentó Román Alberto Cepeda en Torreón, pero allá los resultados no le fueron favorables y no solo quedó en segundo lugar, quedó en tercer lugar en el caso del doctor Mario Dávila. En primer lugar quedó Carlos Fernando Villarreal con el 53.6% de los votos y en segundo lugar quedó Claudia Garza del Toro, la ex superdelegada del gobierno federal en Coahuila, con el 25.28% de los votos. Ahí sí la diferencia, el despegue, a diferencia de Saltillo y de Torreón, el despegue fue grande. Por parte del PRI, PRD, UDC, Carlos Villarreal como abanderado, también esa es la tendencia que se marca hasta estos momentos, 53.62%, muy marcada. Muy, muy marcada, sí, claro. Bueno, y vamos continuando con el recorrido ahora en la zona norte del estado, en la ciudad de Piedras Negras, que hasta el día de ayer por la noche era, por la madrugada ya más bien del día de hoy, era un volado prácticamente entre la candidata del PRI que busca la reelección o buscaba la reelección, Norma Treviño, y el candidato de Morena, Carlos Jacobo Rodríguez. Y aquí están las actualizaciones, finalmente durante la madrugada me estoy dando cuenta que se separó la votación y se la lleva Morena con el 48.11% de los votos. Contra un 42.60% por parte de Norma Treviño Galito. 6% de diferencia y esa es la segunda ocasión en la que Morena va a gobernar la ciudad de Piedras Negras. En una primera ocasión lo hizo ya con Claudio Bres Garza, después Claudio intentó la reelección y ahí fue cuando Norma se convirtió en alcaldesa hace tres años. Y ahora ella intenta la reelección y cambia finalmente los votantes de Piedras Negras y se van ahora, regresan con Morena. Vamos ahora también con la región norte, continuamos con otro de los municipios grandes de esa región que es Acuña. En Acuña el voto favoreció a Emilio Alejandro de Hoyos, el representante de la coalición PRI-PRD-UDC, con el 65.54% de los votos contra Paloma de los Santos con 15.751 votos, un 23.33%. Primero y segundo lugar, los demás muy lejanos, tercero, cuarto y quinto lugar. Ahí ganó la UDC, que es la fuerza principal ahí en la ciudad de Acuña y la diferencia es grandísima entre la coalición de UDC PRI-PRD y la de Morena. Bueno, y en la región sureste, pues desde luego también hubo elecciones, además de Saltillo, hubo elecciones en Ramos Arispe y hubo elecciones en Arteaga. Y los resultados del PREP se fueron actualizando también durante la madrugada para ambos municipios y arrojó en el caso de Arteaga. Esta es la elección, es gobernada actualmente por el PRI y Ana Karen Sánchez Flores, la candidata PRIista, pues logró ratificar el gobierno PRIista en ese municipio, el Pueblo Mágico. En el segundo lugar, con un 40% el PT y Morena, Jorge Rentería Campa con 6.054 votos. Es el resultado que hay hasta estos momentos lo que arroja el PREP. Esto en la región sureste del estado, vemos Saltillo, ya vimos Arteaga. Vamos también ahora a ver a Ramos Arispe, también cuáles fueron los resultados el día de ayer en este municipio de la región sureste del estado. Hasta estos momentos, Rosalío, lo que arroja el PREP es un 46.30% para Tomás Fausto Gutiérrez por parte de la coalición PRI-PRD-UDC. Y Gerardo Covarrubia es un 33%, la diferencia es de 13 puntos, una diferencia también muy grande entre uno y otro candidato. Me parece que es la victoria entre los tres municipios de la región sureste más contundente para el PRI. Es de dos dígitos, es de 13% la diferencia entre uno y otro candidato. Bueno, y uno de los más controvertidos, Araceli, uno de los municipios que se esperaba incluso, pues hasta violencia, la realidad, se esperaba incluso que fuera hasta violento la elección, es el municipio de Musquis, en la región carbonífera, donde la alcaldesa Tania Flores Guerra intentó hacer la reelección. Y digo intentó porque mire usted los resultados del PREP a esta hora de la mañana. Tania, como ya lo mencionó Tania Flores, la actual alcaldesa que intentó la reelección, tiene hasta estos momentos un 35.20% de los votos. Y quien está favorecida hasta estos momentos, pues hay una clara tendencia en su favor, es por Laura Patricia Jiménez, de la coalición PRI-PRD-UDC. Por eso lo mencionabas, de que intentó, pero aquí sí también está muy, muy marcada el voto a favor de Laura Jiménez. Muy bien, pues esos son algunos de los municipios más importantes de nuestro estado, que tuvieron el día de ayer la elección para sus diferentes alcaldes. Nos vamos a ir a la pausa comercial y en un momento más vamos a regresar con información de cómo se encuentra el PREP para la senaduría, en la que había dos fórmulas fuertes y que el día de ayer por la noche todavía era un volado en el aire. Vamos a la pausa comercial y regresamos. ¡Gracias!